Padre de Lucerito Mijares admite haber copiado a sus hijos. Sin duda Lucerito Mijares es un gran logro para cualquier padre que hubiera sido suyo, ya que la pequeña sin duda ha logrado conseguir algo que muy poca gente ha logrado con su edad, pues con apenas 19 años, millones de personas esperan con ansias cualquier cosa que vaya a hacer y cada actualización que pueda tener, sino que en esta ocasión, su padre hablaría acerca del éxito que ha tenido su hija menor, nosotros no hemos sido tanto Lucerito como yo de los papás que... que llevas a la niña a hacer un casting y que estás consiguiendo donde puede entrar en una telenovela de chiquita, no, 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 aquí todo ha sido muy orgánico, platicando con orgullo de su hija, reconociendo que Lucerito lo ha superado, tanto a él como a su madre, la novia de América. Bueno, mi nena preciosa, mi beba, Lucerito chiquita está cantando muy bonito, increíble. Ante estas palabras, la conductora le comentó bien revolucionada, sino que sin duda el talento que posee Lucerito, tanto en su forma de ser, como también a la hora de cantar, le ha valido los aplausos y halagos de todo mundo. Es que, ¿sabes qué? Y algo muy natural porque ahora que está en el teatro, yo me paso toda una película dentro de mi cabeza, cada vez que la voy a ver. ¿La película qué? Dices, no es posible, esta niña parece que lleva 10 años tomando clases. Se adueña del escenario. Muy bien. Y obviamente, Oscarito, que es un maestro desde la pandemia, ha mejorado y la ha estructurado muy bien. Por lo cual la conductora le cuestionó al soldado del amor. Si lo traen de natural, si lo traen natural, porque tanto José como la beba, se acostumbraron a lo que oímos en casa que arranca en Sinatra. Dan Martin sigue con Elvis, o sea, desde allá hasta Post Malone. O todos estos, sí, sí, los actuales, exacto, no. Al grado de que yo empecé a copiar sus playlists. Revelando que su orgullo y su éxito es algo que admira, no solo como padre, sino también como artista.